Oh, hoy me voy a emborrachar, ya Dios te apaga hasta el celular, me encontré una amiga que está chuki, y con ella quiero vaciar. Pa' que mueve el cun, 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 pa' que mueve el cun, 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 pa' que mueve el cun, 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 c Bota el humo, por eso rum, rompe esa chapa, ritmo del boom, prende los motores, boom, boom. Tengo una nota que no siento ni los pies, dime tú pa' dónde es, que estoy ready y que es lo que es. Tengo una nota que no siento ni los pies, dime tú pa' dónde es, que estoy ready y que es lo que es. Pégamelo, rózamelo, tú estás caliente. Pégamelo, rózamelo, tú estás caliente. Voy sin freno por la carretera, mamita, tú eres mala si te ven la cara, que arrebata conmigo dentro del Panamera, aquí sobra en los puertos, pide lo que quiera. Tú eres mi tupicoleta, vamos encendidos pa' la fiesta, mami, tú eres perfecta, cuando bailas champera. Tamo viendo el tum, 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 tum. Chao pesada pa'l mundo desde ese ruido o yo estoy trucho y no estoy tuyo. Tú andas con poco, yo ando con mucho, quiere el secreto y yo tengo el truco. Yo tengo el bate, que 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 tengo el truco. Hoy me voy a emborrachar. Ya yo te apague este celular. Me encontré una amiga que anda chuki. Y con ella quiero vaciar. Pa' que mueve el cun, 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 pa' que mueve el cun, 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 c B1, el productor de oro, Emero Black Music, el presidente, esta champeta pa'l mundo, que te quede claro, coge fecha y cópiala, cópiala.